La afluencia de los niños ha sido exactamente la misma, las mamás como tú sabes tienen que ir a trabajar y entonces traen a los niños. El día de hoy, bueno días atrás habíamos estado trabajando normal, tenemos clima para que los niños estén bien aquí, pero el día de hoy las autoridades de protección civil nos hicieron llegar un comunicado en el cual nos explican que los niños no pueden estar aquí en guardería y pues los niños que asistieron el día de hoy tuvieron que ser llevados a sus casas. Les hablamos a los papás para que ellos vinieran por ellos y se los llevaran para que no estén aquí. ¿Presentaron algún problema por el clima también aquí en las instalaciones? Así es, igual que en todo Nogales yo creo algunas de las tuberías se reventaron, se congelaron y es por eso que los niños no se pudieron atender. ¿Qué se espera para el día de mañana o los próximos días? ¿Qué conocimiento tienen? Bueno pues hasta ahorita tenemos que estar en espera, escuchar el noticiero o esperar otro comunicado de protección civil para que nos informe si el día de mañana ya se pone otra vez todo normal o igual se van a suspender labores, estamos a espera todavía.